de noticias. Detienen al tercer implicado en el robo frustrado del Banco Unión de Cochabamba. Se trata de otro extranjero que junto a sus cómplices hicieron un forado en la casa vecina de la entidad bancaria. El hecho sucedió el pasado mes de junio. En riesgo está la realización de la entrada del carnaval de Oruro. El posible rebrote de coronavirus en Bolivia provoca temor entre los organizadores que analizan varias alternativas. Una de ellas es la fiesta virtual. Unitel visitó la tierra del pagador para hablar con sus protagonistas. Expertos de la CIDH visitaron Chapare. Las víctimas de Guayani y Sacaba pidieron sanción contra quienes provocaron la muerte de doce personas. Los heridos y detenidos pidieron justicia. Suman a diecisiete los feminicidios en Cochabamba. Un nuevo hecho se produjo el pasado veintitrés de noviembre. Una joven de diecisiete años fue victimada por su pareja de veintidós que la apuñaló provocándole heridas de gravedad. Falleció un día después de ser internada de emergencia. Cuatro secuestradores fueron detenidos en el trópico e intentaron pasar la tranca de locotal trasladando a su víctima a la ciudad. El secuestrado relató que fue objeto de tortura así que sus captores pretendían pedir rescate. Suspenden el día del peatón. La alcaldía resolvió no autorizar la realización del día del peatón y la bicicleta que debía cumplirse este próximo domingo seis de diciembre. El consejo municipal ratificó la resolución para precautelar la salud de la población. Gracias por ver el video. Gracias.